Hoy quiero que hablemos de este tema, de lo que ayer hablamos. Ayer tuvimos una reunión de ministerios y quiero hacerles a ustedes como un resumen de lo principal. Ayer acordamos cuál va a ser el tema del año. El tema del año es precisamente lo que refleja también la actividad que tenemos, la oración que tenemos de 9 y 30 a 10 de la mañana. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia de oración, donde nos encontremos con nuestro Padre Celestial. No solamente acá, naturalmente, sino estamos haciendo mucho énfasis en la oración, en tener esa relación con nuestro Padre. Así que el tema del año va a ser de rodillas ante nuestro Dios. Y estamos usando esta escritura de Hebreos 12, donde dice que levantemos nuestras manos y fortalezcamos nuestras rodillas, porque a veces tiemblan esas rodillas o a veces no se quieren doblar, a veces como que no encontramos el tiempo para orar. Y queremos que este año sea un año de oración. Y por eso implementamos esa media horita antes de los servicios. Los invitamos que vengan. Es un tiempo exclusivamente de oración. Vamos a tener un formato distinto cada vez. A veces pasarán personas, orarán, pero en general siempre vamos a estar, siempre vamos a estar en oración. Muy bien, ese es entonces, ¿cuál es el tema del año? De rodillas ante nuestro Dios. Ese es el tema del año. Lo vamos a implementar. La misión que escogimos con todos los líderes que, pues, la charlamos y la discutimos un poco, la misión es cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Eso es, para eso existe la Iglesia. Cumplir el mandato de la Gran Comisión, enseñando el Evangelio de Jesucristo, formando discípulos que modelen la vida de Jesús, en amor, en la unidad de la fe, y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra misión este año? La Gran Comisión. Enseñando el Evangelio, formando discípulos, que modelen la vida de Jesús, en amor, en la unidad de la fe, y por el poder del Espíritu Santo. Eso es nuestra misión. ¿Y cuál es la visión? Es decir, ¿cómo nos imaginamos la Iglesia? Nos imaginamos que en este año, nuestra Iglesia, en el 2018, yo digo aquí más de la mitad, yo diría, ojalá todos, pero, al menos nos ponemos esta meta, más de la mitad de los miembros de la congregación estarán comprometidos con la Gran Comisión. Es decir, estarán trabajando en la Gran Comisión, ya sea recibiendo formación para, o ya, o formando discípulos, la Iglesia va a estar trabajando en formar discípulos, a través de su participación en los distintos ministerios, en grupos de estudio, y en programas de servicio a la comunidad. ¿Cómo vemos nuestra Iglesia? Nuestra Iglesia la vemos toda involucrada, ojalá, en la Gran Comisión, ya sea recibiendo formación, ya sea los que han sido capacitados, que estén enseñando a otras personas, y cómo lo vamos a hacer a través de los distintos ministerios, en grupos de estudio, y en programas de servicio a la comunidad. Queremos seguir, por ejemplo, con este tema de Caritas Felices, llevando el servicio que hemos estado haciendo con gente en necesidad. Así que queremos estar involucrados en las comunidades, queremos formar discípulos, y una de las cosas lindas que podemos decir es que tenemos más de, más de 52 personas que se han formado ya en CIPEP, que han recibido su grado en CIPEP, y este año, este año, vamos a, a darle título, o van a recibir sus títulos de dos años de estudio en Teología Ministerial, a los líderes de Latinoamérica que han estado estudiando conmigo todos los, cada 15 días, los sábados, y vamos a tener esa celebración y ese grado aquí, en noviembre, y va a venir una persona de la Iglesia Central, va a venir el doctor Gary Deodo, su esposa Katy, y vamos a tener un seminario en noviembre, el primer, el primer puente de noviembre, vamos a tener esa celebración, ese, ese grado de los que están estudiando CIPEP, y queremos reproducir el curso de CIPEP, no solamente aquí en Bogotá, en todos los lugares de nuestra Iglesia, pero esta es la visión que queremos para nuestra congregación acá, ¿cuál es la visión que tenemos? Que todo el mundo esté trabajando en la Gran Comisión, de alguna forma, que todo el mundo esté participando de algún ministerio, que los ministerios estén formando su gente, que estemos trabajando en pequeños grupos en las casas, que los hemos llamado GCI en las casas, GCI en las casas, los hemos llamado, eso es lo que queremos estar haciendo, y queremos tener grupos de estudio aquí en la Iglesia y por las casas, y seguir con este programa de servicio a la comunidad, y estas son las estrategias que tenemos, es más o menos lo mismo, pero quería que viéramos sobre todo la misión y la visión. Y con respecto a esa misión y a esa visión, quiero hoy que hablemos de algo que debe marcar el trabajo en la Iglesia en este año, y el título del sermón hoy es como lo anuncié en la radio, es mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y en esta escritura de Génesis 18, Génesis 18, nos damos cuenta de algunas características de Abraham que quisiéramos tener. Me gustó muchísimo ese ejemplo, cómo Abraham se comportó cuando llegaron a él unos ángeles. Él no sabía, él no sabía todavía, después supo con quién estuvo hablando, después se dio cuenta. Pero miren la actitud de Abraham. Vamos a leer rápidamente ese pasaje en Génesis 18, dice así. Después se le apareció el Señor en el encimar de Manré. Dice así. Cuando él, sentado a la puerta de su tienda, póngale su casa o en su casa, en el calor del día, en aquellos tiempos no habían apartamentos como hoy, eran tiendas y el pueblo era nómada. Es decir, no estaban en un solo lugar, sino que iban de un lugar para otro. Pero tenían sus tiendas y sus tiendas eran sus casas. Yo no sé cómo eran, qué materiales las hacían, pero estaban en su tienda y Abraham estaba en su casa o en su tienda y dice que alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio, ahora quiero que miren la actitud de Abraham, cuando los vio, ¿qué hizo? salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Primer punto. ¿Qué actitud tenía Abraham? Era un hombre hospitalario, salió a recibirlos, hola, mucho gusto, ¿cierto? No como a veces nosotros los bogotanos dicen, no sé, somos como muy encerrados, ¿no? En cambio, mis hermanos, los costeños son abiertos, ellos son amables, venga hermano y siempre están como afuera, ¿no? Casi que muchas de las reuniones en la costa se dan esa ahí en la, en esa parte antes de la entrada a la casa, ¿cómo se llama la entrada a la casa? En el jardín, ahí están siempre charlando y todo lo demás y se saludan los vecinos y todo. Aquí en Bogotá, no, somos todos encerrados y si va a pasar por ahí alguien dice, ahí viene tal persona, cierra la puerta, cierra, para no, para no saludar, ¿no? ¿Ah, no? Y si, menos que se me meta la casa, no, no, no. Entonces, somos muy distintos a lo que es Abraham. Abraham dice, muy lindo, qué expresión tan hermosa, dice, salió corriendo a recibirlos, muy bonito, dice que salió corriendo, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró a tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, venga, 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 se toma un chocolatico, venga, lo invito a una huepanela, venga, charlemos, yo sé que así es como, yo sé que Fernando es así, Fernando es un hombre, camina, tomamos un tintico, camina, hablamos, eso es, eso es lo que era Abraham, un hombre de camina, hablemos, charlemos, pasemos un tiempo juntos, era una persona muy, muy agradable a Abraham, dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te vayas, es decir, no pases, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo del árbol árbol y traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después, sí, vayan, sigan su camino, él no sabía quiénes eran esas personas, pero los invitó a venir, a que se detuvieran un momento, los invitó a, dice, voy a traer un bocado de pan, un bocado, les dijo un bocado de pan, pero pilas lo que les dio al final, porque les dice un bocado de pan, pero miren lo que pasó, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo, entonces el tal pan no era un pancito, era, dijo, vengase, comen un bocadito, es como Teresita, es igual, Teresita cuando vamos a la casa al grupo de ella, es igual, vengase, comen un bocadito y resulta que sale con plato, principio, con vino, postre, allá no está donde Teresita en los grupos, no, es toda una fiesta y ellos se la pasan comiendo, todos los viernes tienen reunión allá en la casa de Teresita, así era Abraham, Abraham dijo, venga, cómanse un bocadito y salió con un ternero sacrificado, impresionante era el Abraham, así que dice, y tomó también mantequilla, versículo 8, y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, ahora imagínense esto, tan hermoso, el Señor Dios, porque es, todo indica que es el Señor Jesucristo quien está ahí, pasó tiempo con Abraham ahí en la puerta de su tienda, él esperó pacientemente que Abraham y Sara y los siervos prepararan ese ternero y trajeron pan y mantequilla y todas estas cosas y el Señor esperó paciente, quien sabe cuánto se demoraron, no sé cuánto se demoraría, cierto, eso es como la señora que decía, tranquilo, no se preocupe, voy a hacer un bocadito, voy a hacer un bocadito, y va y se pone a cocinar y pasan tres horas y por ahí a las tres horas uno ya hambriaba, bueno ya me voy, no, no, ya va a estar el almuerzo, yo me imagino que ahí estaba la Sara diciendo ya, ya casi, ya casi está, ya casi está, la paciencia del Señor Jesucristo, tan lindo él, tan lindo el Señor Jesucristo ahí y con los ángeles esperando que estuviera la comida y cuando estuvo la comida dice que pasaron un tiempo de charla y el Señor estaba hablando con Abraham y Abraham todo contento y entonces el Señor Jesús abrió su corazón y le dio revelación a Abraham, ¿qué le dijo? ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿qué le dijo? ¿qué le reveló? Las promesas del Hijo, del Hijo de la promesa y también le reveló lo que iba a ser en Sodoma y en Gomorra y en el versículo por ejemplo 16 dice y los varones y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y el Señor dijo ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio así que Dios dice yo no le voy a encubrir nada a este hombre esta actitud tan hospitalaria este hombre que yo sé que tiene temor yo sé que en él hay amor por Dios y que también va a enseñar a sus hijos a que en sus casas tengan esta misma actitud le voy a encubrir yo a Abraham lo que yo quiero hacer y le reveló así que a mí me parece este pasaje muy hermoso porque en una comida en la tienda en la tienda de Abraham Dios se sienta con Abraham y le revela cosas y le habla y le dice lo que él va a hacer y me parece muy lindo porque más adelante los que han tenido el temor de Dios y los que han querido estar cerca de Dios han dicho ¿quién fue el que dijo? pero yo y mi casa seguiremos al Señor ¿quién fue? ¿quién? yo oigo varios varios nombres ¿Josué? ¿quién dijo Caled? ¿también lo dijo él? ¿Caled lo dijo también? bueno entonces Josué y Caled vamos a ver si es cierto el asunto es que hubo muchas personas que dijeron yo quiero que en mi casa en mi casa y por todas las escrituras encontramos personas que cuando vinieron a Cristo vinieron ellos y su casa toda su familia vinieron a Cristo Jesús tenían esta actitud de Abraham yo y mi casa seguiremos al Señor y aquí Dios hizo promesas a Abraham y Sara estaba ahí y Sara se rió con la promesa ¿se acuerdan? y después negó y dijo no, no, yo no me reí yo no me reí y el Señor le dijo sí, tú te reíste tú te reíste así que Dios todo tierno no, no corrigió a Sara y le dijo es que tú no me crees es increíble no Dios le dijo ay Sarita tú te reíste muy bien así que Dios es un Dios de revelación de una manera muy especial ¿cómo lo hace? en la intimidad de una cena en nuestra casa Dios habla por eso dijo ¿no? donde quiera que hayan uno o dos o tres personas reunidas en mi nombre ahí estoy yo ahí estoy yo haciendo revelación dando dando palabras así que me pareció muy lindo el ejemplo de Abraham ahora traigamos eso a nuestros días porque la semana pasada cuando estábamos leyendo noticias seguramente ustedes se enteraron que hay un grupo de científicos en el mundo que están observando el mundo y se están dando cuenta de las circunstancias de peligro en la que está la humanidad la humanidad no se da cuenta la humanidad está como en los días de Noé ¿se acuerdan cómo están las escrituras que dicen que como en los días de Noé la gente estaba tranquilo todo estaba bien la gente no se daba cuenta la gente creía que todo estaba normal que no había problemas y cuando vino el diluvio se dieron cuenta y entonces la gente está así hoy también la gente no no se preocupa mucho no nos preocupamos mucho ¿qué es lo que nos preocupa? pues lo normal de la vida que el desayunito que no sé qué que vamos a pasear que vamos a hacer esto que vamos a hacer aquello y la gente realmente no le pone cuidado lo que está pasando pero estos científicos que se reúnen en Washington con cierta frecuencia han adelantado el reloj que se llama en español el reloj del apocalipsis y ellos no son cristianos y ellos no son religiosos pero lo llaman así es increíble son científicos pero llaman a este reloj el reloj del apocalipsis que en inglés él se llama the dumb's day clock o el día del juicio final el día del el día en que todo se va a acabar y lo adelantaron estaba en dos minutos y medio marcando el fin del mundo ellos están hablando oigan ellos tienen un lenguaje científico para hablar de lo que nosotros sabemos que va a pasar pero ellos dicen estamos más cerca del fin de lo que la humanidad cree y tienen tres medidores tres medidores para decir por qué adelantaron el reloj a sólo dos minutos de la medianoche ¿cuáles son los tres medidores? armas nucleares uso de bombas biológicas y el cambio climático y cuando ellos observan estas cosas dicen estamos en peligro estamos si no hacemos nada sólo quedan dos minutos para el fin ¿qué significa el fin? en términos de ellos la extinción de la vida humana sobre la tierra así de sencillo ¿lo está diciendo un profeta? no ¿lo está diciendo un religioso? no ¿quién lo está diciendo? un grupo de científicos gente que no habla en términos religiosos y sin embargo están hablando de un momento del fin ¿y por qué traigo yo a esto a colación? porque nosotros Dios nos manda y nos ha mandado a ser igualmente conscientes de los tiempos en los que vivimos ¿en qué tiempos estamos viviendo? el Señor nos ha dicho que seamos cuidadosos y observemos en qué tiempo estamos viviendo ¿ustedes creen que estos científicos tengan algo de razón? ¿ustedes creen? ¿sí? si lo dicen ellos debe ser y hay gente que conoce más que nosotros en términos de lo que realmente está pasando en el mundo nosotros a veces somos muy ignorantes de lo que está pasando en el mundo no sabemos y todas estas circunstancias de pruebas nucleares y de la guerra nuclear que Corea del Norte puede traer al mundo uno dice eso queda por ahí en otra parte del mundo eso no tiene nada que ver conmigo yo estoy por aquí en Colombia aquí no pasan cosas y uno cree que no tiene nada que ver con nosotros pero los científicos dicen no, 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 no es que si esto se acaba se acaba para todo el mundo muy bien pero el Señor Jesucristo nos dijo hace mucho tiempo qué debíamos estar haciendo él dijo mire esto va a pasar qué debemos hacer mientras que esto pasa y mientras que él viene ya lo vimos en una ocasión anterior ya lo vimos en Marcos 13 33 hay tres palabras que son claves en las cosas que tenemos que estar haciendo ¿cuáles son las tres palabras? mirar velar y orar mirar velar y orar y mirar tiene que ver con el tema de oiga no metamos nuestra cabeza en el televisor y nos olvidamos de toda la realidad del mundo a veces estamos tan metidos en los programas en los partidos de la liga europea no son malos me encantan y yo lo último que estaba haciendo es que veo más bien los resúmenes en youtube veo el resumen quién ganó cierto porque pues un resumen al fin y al cabo ya me entero pero pero las personas están pasando mucho tiempo desapercibidas del mundo en el que viven y dios nos dicen pilas sean conscientes en qué mundo están viviendo qué está pasando cuáles son las tendencias del mundo cuáles son como esta noticia del reloj adelantado medio minuto más hacia el fin tenemos que estar conscientes es una noticia increíble es una noticia que nos debe impresionar cuando nació la idea de ese del reloj nació en 1947 cuando hubo esta guerra en el medio oriente nació con la segunda guerra mundial también en la segunda guerra mundial nació la idea y se ha adelantado y se ha atrasado el reloj en algunas ocasiones ha estado a veces se ha ido hacia atrás un poco y estamos ahora adelantados estamos muy cerca del fin según los científicos pero yo quería que me acompañaran a Lucas 21 porque en Lucas 21 hay una cantidad de cosas que Paulinita ya leyó Lucas 21 pues esa escritura está en varios lugares ya vimos está en Marcos pero quería leer Lucas 21 comenzando en el versículo 28 dice y cuando estas cosas comiencen a suceder ¿cuáles cosas? bueno como esto que nos acaban de dar la noticia faltan dos minutos para la medianoche para la destrucción total cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca entonces ¿cuál es nuestra actitud? hermanos parece increíble y contradictorio pero la actitud del cristiano es que bueno viene ese reino no es de miedo no es de angustia no es de ¿ahora qué hacemos? no es de calma es de confianza que tenemos un Dios que nos protege y nos bendice y nos cuidará eso es lo que estamos seguros y que levantemos nuestra cabeza y digamos nuestra redención está cerca pero también dice lo siguiente también les dijo una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas sabed que está cerca el reino de Dios de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mirad entonces ¿cuál era la palabra que estábamos hablando? mirad entonces ¿qué debemos mirar? según las escrituras aquí nos dice ¿qué debemos mirar? mirad también por vosotros mismos entonces ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? que nos hagamos una un balance personal ¿en qué ando yo? ¿cuáles son mis prioridades? ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿por qué vivo? ¿por qué existo? ¿cuáles son mis prioridades? ¿hacia dónde me dirijo? ¿qué es lo que me motiva a vivir? y que miremos ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante en mi vida? que hagamos una valoración de la vida nuestra dice mirad por vosotros mismos y luego nos advierte que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida ¿qué nos dice? pilas cuidado no quiere decir que no podamos comer bien no sino que está hablando de las actitudes del mundo que no consideran a Dios en su vida sino que viven para satisfacer sus caprichos sus deseos su carne sus pasiones sus deseos y no les interesa que el reloj esté marcando dos minutos para la medianoche la gente se ríe de eso hay otros que están tomando la cosa en serio yo sé que hay una tendencia en Estados Unidos de construir bunkers bunkers hay mucha gente los que tienen plata claro ellos creen que esa es la manera construir bunkers para protegerse de una guerra atómica y tienen en estos bunkers toda clase de alimentos y agua y armas porque va a haber una cosa impresionante en Estados Unidos la gente tiene armas todo el mundo anda armado todo el mundo anda armado porque hay libertad para andar con armas aquí los únicos que tienen las armas ¿quiénes son? los delincuentes a los demás nos desarmaron los delincuentes son los que tienen las armas allá todo el mundo anda armado así que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque allá uno no sabe quién tiene un arma y la tienen con salvoconducto es decir es legal pero miren todos los todos los problemas que hay con tantas armas pero aquí nos dice pilas ustedes en qué andan en qué están cuáles son sus prioridades cuáles son sus preocupaciones dice los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día ¿cómo va a venir aquel día? de repente de repente quiere decir que usted no lo no lo sabe Dios lo puso así Dios no quiere revelarlo no nos lo va a revelar simplemente nos dice mirad porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra y luego nos dice velad la segunda palabra la primera ¿a qué? miren miren a su alrededor miren el mundo miren las condiciones del mundo pero también miren cómo están ustedes cómo está su vida su espiritualidad su relación con Dios cómo está haciendo las cosas cómo está tratando a los consiervos ¿no? cómo está tratando a los demás miren cómo está su vida cristiana y luego nos dice velad ¿qué quiere decir velad? estar atentos pero haciendo ¿qué? volar velad es como como ser muy conscientes muy cuidadosos de tener lo primero como primero ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero en nuestra vida? velad es decir sáquele tiempo a las cosas de Dios sáquele tiempo a lo espiritual a las cosas del espíritu sáquele tiempo porque porque estamos en un tiempo peligroso faltan dos minutos para la medianoche el mundo nos lo está diciendo los científicos lo están diciendo ni siquiera la gente religiosa los científicos lo están diciendo y nos dice velad pues en todo tiempo ¿qué dice? orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos él mismo era un ejemplo él estaba allí ¿qué hacía en el monte de los olivos? ¿qué hacía en el Getsemaní? hablar con el padre y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo así que nosotros como iglesia y como creyentes tenemos que estar en esas tres cosas mirar velar y orar y por eso le hemos dado espacio a esta parte en la iglesia a las 9 y 30 les invitamos vengan oremos juntos y hoy me decían pastor no ha llegado nadie y yo les decía no todos están arriba están orando porque creían que no había nadie y es porque estamos dando ese tiempito de calma que las personas vengan se arrodillen va a haber diversidad no siempre va a ser así hay personas que pronto pueden pasar hacer oración en algunas ocasiones tendremos oración en otras ocasiones tendremos alabanza pero estaremos siempre orando antes de los servicios pero muy bien entonces nos dice que debemos estar mirando velando y orando y en Mateo Dios dice que el gran problema de los fariseos y de los religiosos de su tiempo es que ellos eran muy capaces de discernir los tiempos en cuanto al clima en cuanto a la siembra en cuanto a los frutos porque ellos estaban preocupados de las cosas materiales y entonces ellos veían cuando era el verano cuando era el invierno si iba a llover si iba a ser sol y sabían leer los signos y decían así porque querían que Cristo hiciera un milagro especial para mostrar que era Dios y Cristo les dijo ustedes miran el cielo en la tarde y cuando está rojo el cielo dicen ay va a ser buen tiempo no es lo mismo hasta hoy cuando está ese sol así como bien rojo por ahí en las 5 uno dice llegó el verano y uno sabe leer eso uno lo sabe leer pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado dicen hoy va a ser mal tiempo y luego el Señor dice algo ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo y del clima ¿por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás y saben que esta escritura nos habla de que a veces nosotros somos muy buenos para leer cosas y señales y decimos y la economía y el mundo y la gente y todo lo demás y sabemos pero a la hora de las cosas espirituales no discernimos los tiempos en los que estamos a la hora de nuestro arrepentimiento a la hora de nuestro cambio a la hora de nuestra preparación para lo que va a pasar no discernimos el tiempo y no hacemos lo que tenemos que hacer cuando yo voy a salir por la mañana del apartamento a hacer alguna diligencia y veo una nube así bien gris que hago el paraguas hermano si hago algo el paraguas cierto porque uno no y si más si es más a veces he bajado porque en el apartamento no uno a veces no nos damos cuenta que esté lloviendo pero bajo y veo que está lloviznando que hago me devuelvo por el paraguas hago algo así como hacemos algo cuando vemos cuando vemos los signos de los tiempos del clima en el mundo espiritual cuando usted oye que hacen falta dos minutos para el fin de este asunto no habrá algo que hacer que vamos a hacer seguir igual seguir igual que nos dice Dios mirar velar y orar mirar velar y orar pero esto tiene que ver algo con lo que yo les dije al comienzo de la actitud de Abraham ¿qué actitud tenía él? Dios su casa preparó su casa hizo una comida recibió a unas personas y tuvo revelación de Dios en las cosas que Dios iba a hacer entonces hay varias cosas que podemos hacer nosotros hoy la primera es que tenemos que acercarnos al Dios que ha hecho tantas promesas al salvador al dueño de todas las cosas que todo indica estamos en un tiempo ya hacia bueno al menos sabemos una cosa estamos más cerca del tiempo que cuando creímos eso lo sabemos y tenemos que estar haciendo algo y tenemos que estar muy cerca de él pero hoy yo quiero invitarlos hoy yo quiero invitarlos a que nosotros discernamos la gran comisión que nos ha sido entregada a todos la gran comisión no fue entregada solamente a unas personas los que han estado estudiando si pep saben que la gran comisión el día que Cristo habló y hizo la gran comisión de Mateo 28 no estaban solamente los apóstoles estaban alrededor de 500 hermanos junto con los apóstoles la gran comisión no fue dada solamente a los 12 fue dada a toda la iglesia y eso es lo que yo quisiera que nosotros nos involucráramos que usted diga necesito hacer algo no solamente diga va a llover sino que tomen paraguas y en temas religiosos o en temas espirituales que sepamos que estamos en días que tenemos que hacer algo y participar en lo que Cristo está haciendo en la obra de la gran comisión yo quiero que ustedes sean parte de esa gran comisión de alguna manera hagamos algo y formemos parte de esa gran comisión a través de los pequeños grupos que queremos conformar y a través de que usted de alguna manera se capacite y también los que han recibido capacitación en CIPEP tienen un reto tienen una responsabilidad tenemos como les dije más de 52 personas que se han graduado de CIPEP y estábamos diciendo ayer ¿dónde están todos los graduados de CIPEP? necesitamos su ayuda necesitamos que enseñen necesitamos que ellos tomen el paraguas y hagan algo es decir fueron entrenados para algo y el Señor Jesucristo nos enseñó que que hay muchísimo poder muchísimo poder en capacitar unos pocos que no se trata de una gran multitud necesariamente sino que la iglesia comenzó pequeña y la preparación de Cristo fue con 12 personas eran 12 no más y que nosotros podemos tener un grupo de 4 o 5 personas y que ahí pasan cosas que en un grupito pequeño pasan cosas increíbles Dios contesta oraciones Dios revela su verdad Dios nos habla Dios hace cosas magníficas no tenemos que ir a una iglesia de miles de personas para que Dios nos hable ahora también habla Dios en esas multitudes seguramente si no no hay por qué dudarlo pero pero a veces creemos que ay es que no somos sino tres pero cuántos eran con Abraham cuántos eran estaba ahí Abraham y tal vez su esposa ¿cierto? tal vez los siervos estaban ahí como alrededor pero era era un grupito muy pequeño y Dios dio una revelación impresionante ¿cuál revelación Dios dio? el primogénito Dios reveló que iba a hacer una obra increíble con Abraham Dios reveló que iba a destruir a Sodomé a Gomorra Dios reveló una cantidad de cosas a una persona en un grupito en una cena y entonces yo estoy convencido igual que el Señor Jesús de que no necesitamos multitudes necesitamos reunirnos dos o tres en una casa en el nombre de Cristo Jesús y Él hace sus milagros es la obra de Cristo no es nosotros no somos nosotros porque nosotros tenemos problemas dificultades dificultades muchísimas primero yo en el sentido de que si alguien encuentra problemas en mí es apenas normal soy humano tengo dificultades pero Cristo se revela en personas con problemas con dificultades y el Señor Jesucristo obró con muy pocas personas y luego dice que la iglesia primitiva no dejaba de reunirse del templo ni un solo día y luego de casa en casa ¿qué hacían? partían el pan compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios estudiando las escrituras en otra parte del mismo pasaje dice estudiando las doctrinas las enseñanzas de los apóstoles no de los apóstoles modernos sino de los apóstoles de Jesús los originales las escrituras los evangelios los estamos invitando les estamos invitando con el grupo de personas que queremos trabajar en pequeños grupos de que ustedes a que ustedes digan si voy a hacer algo voy a hacer algo en fe lo voy a hacer me da pena mi casa es horrible no importa aquí no estamos hablando de si su casa es bonita es de tres pisos de cuatro o es un apartamentico chiquitico no importa estamos hablando de que usted haga algo estamos viendo los signos de los tiempos y que nos preparemos y que cumplamos con el llamado de Cristo a la gran comisión dada a todos de predicar su evangelio de que modelemos la vida de Jesús que ayudemos a otras personas que oremos por muchas personas mire que yo les contaba no sé cuándo fue en una reunión que tuvimos para organizarlo de los pequeños grupos yo iba subiendo por las escaleras del edificio mi edificio tiene 23 pisos tiene 3 ascensores pero 2 son para los edificios hasta el para los apartamentos hasta el 23 hasta el piso 23 y resulta que ambos ascensores se dañaron estamos en arreglándolos pero se imaginan las personas especialmente hay mucha gente adulta ya se sentona y todo más y más que se sentona hay personas bastante adultas imagínense el problema de subir 20 pisos a pie y entonces pues me tocó a mí subir también a pie yo solamente estoy en el tercero de hecho yo casi nunca uso el ascensor solamente cuando vengo al mercado uso ascensor pero es generalmente uso las escaleras pero ese día estaba subiendo y adelante iba una señora en el tercero y si esto es en el tercero como será pobrecita pobrecita estaba sufriendo pero apenas me vio pasar me dijo usted usted es cristiano le dije si me dice ah ya bueno y usted tiene cara de pastor le dije si si tengo cara y me dijo algo interesante lo invitamos a nuestras reuniones en el apartamento 501 donde Rosita Rosita es una señora que conocemos mucho pero me llamó mucho la atención porque miren una señora que no conozco y fue valiente y sabiendo que era pastor no sé como usted dijo ella dijo usted tiene cara de pastor y que me invita a sus reuniones digo que valentía que lindo que bonito y dice estamos reuniéndonos a orar por nuestro país que bueno que nos acompañe nos reunimos todos los viernes miren le estoy haciendo hasta publicidad a ella a que se reúnan con Rosita y yo decía si ella es así de valiente que nos pasa a nosotros que nos impide sacar un día a la semana invitar personas invitar a personas a reunirnos a orar a bendecirnos mutuamente hay mucha gente en necesidad mire detrás de las corbatas de mucha gente detrás de la elegancia de mucha gente detrás del dinero de mucha gente hay muchos problemas y angustias dificultades dolores la gente anda enferma no solamente físicamente hay dolores del alma hay angustias hay problemas de hogar gravísimos y nosotros somos llamados a hacer luz y sal podemos orar por esas personas les podemos aconsejar podemos prepararnos para aconsejarles y bendecirles yo les estoy llamando a que ustedes participen no tienen que ser perfectos nadie es perfecto no tienen que saberlo todo no tienen que ser teólogos que tienen que ser amar a Dios amar a Dios y si usted no sabe algo pues internet Mr. Google es bueno para comenzar por ahí pero aquí también tenemos personas que conocen las escrituras pueden llamar y decir mire no se que decirle a tal persona que le decimos a una persona que esta al borde del suicidio que le decimos a un muchacho que ha declarado en su familia soy homosexual que le decimos a los padres como manejamos eso como los podemos ayudar a unos padres que dicen mi hija es lesbiana que es lo que está pasando en el mundo de hoy ese es el mundo en el que estamos viviendo como los ayudamos ayer estuve viendo un programa en una cadena que se llama 2020 es un programa se llama así 2020 el lío del manejo equivocado de algunas iglesias en Estados Unidos con los homosexuales los llevan a retiros oiga esto es increíble eso fue ayer y es un programa de finales del año pasado se los llevan a unos lugares supuestamente a enderezarlos los agarran a palo les pegan los maltratan esa es la manera como debemos arreglar el problema del homosexualismo y saben que los dos pastores que estaban a cargo de un programa de una iglesia en Estados Unidos están en la cárcel tienen 20 años de cárcel por maltratos porque ellos creen que es a través de la violencia que traemos sanidad entonces ¿cómo vamos a resolver el problema de los homosexuales? diciéndoles que son de satanás y vamos a matarlos a todos ¿cómo vamos a hacer? ¿sabe usted cómo lo vamos a hacer? esos son temas actuales ¿cómo vamos a cómo ayudamos a una mujer que dice mi esposo es un terrible llega borracho con mujeres me trajo una enfermedad veneria a la casa estoy yendo al médico porque tengo una enfermedad veneria que mi esposo me trajo a la casa ¿qué hace usted? Dios nos ha llamado a dar respuestas y si usted no sabe yo tampoco nos ayudamos mutuamente y le pedimos Señor ayúdanos ¿qué hacemos? ¿qué hace? Dios nos guía ¿quién es el que resuelve los problemas? ¿quién es el que ayuda? ¿quién es el que nos guía? es el Espíritu de Dios pero hemos sido llamados a ayudar y a servir así que les estoy pidiendo al final de los servicios de hoy toda persona que nos quiera ayudar yo yo quisiera que todos los que se han graduado de CIPEP sean los primeros que digan yo quiero ser tutor yo quiero ser tutor yo estoy disponible a ir a una casa y enseñar lo que he aprendido en CIPEP y tenemos que hablar naturalmente no va a tomar más de 5 minutos la reunión después de los servicios 5 minutos es todo lo que queremos hoy no queremos más de 5 minutos queremos hacer algo muy específico pero quisiéramos que se comprometieran dijeran yo quiero yo quiero enseñar yo quiero participar en la gran comisión y también quisiéramos ver personas quisiéramos ver personas que son anfitriones y tienen la actitud de Abraham y que dicen venga a mi casa hermano les invito un pancito encima de la carne a él es el huevo el huevito encima de la carne y todos vamos para allá porque a mi me gustaría ir todos los viernes donde Teresita comida y comida allá donde Teresita y comida yo no sé si le alcanza la pensión a Teresita para darnos de comer a todos pero yo sé que la misma actitud la tiene Tirso por ejemplo yo sé que hay varias personas acá que tienen este deseo yo sé que Edgar también tiene su grupo y invita personas pero tener esta actitud de Abraham vengan no se no pasen de mi casa vengan sigan vengan hablemos sentémonos hablemos y que nosotros bendigamos a esas otras personas que invitemos gente conocida a reunirse con nosotros nada nada religioso simplemente ahora juntos a bendecir a una persona estudiar una escritura nada más largo de una hora nunca es una reunión muy chiquita la gente no tiene tiempo para reuniones de tres horas aunque usted sea un evangelista a la gente no le importa a la gente un ratico una reunión de orar diez minutos ver una escritura tal vez cantar si acaso y eso es todo no es más pero les pido que ustedes se comprometan hoy los estamos llamando a que se comprometan y digan yo quiero tener la actitud de Abraham yo quiero que mi casa sea llamada casa de oración así que les invito no sé quienes quieran no les quiero hacer levantar la mano pero me gustaría que la levantaran todos y digan yo quiero yo deseo yo quiero que yo ofrezco mi casa yo quiero ser anfitrión yo quiero ser como Abraham y yo quiero ser un tutor así que los que tengan eso en su corazón los esperamos después de los servicios acá se pueden quedar acá después de los servicios se quedan y tenemos una una indicación de no pasarán más de cinco minutos no más tranquilos y será algo fantástico es lo que Dios nos ha mandado hacer y yo deseo que lo hagamos como iglesia así que voy a orar por ustedes que Dios los mueva mueva su corazón Señor te doy gracias por mis hermanos aquí y te doy gracias por habernos llamado Señor te doy gracias por el llamado que nos has hecho a participar contigo en las buenas nuevas en las buenas nuevas son buenas nuevas no son malas nuevas son noticias magníficas que tú tienes ese es el evangelio el evangelio no es violencia el evangelio no es asesinato ni mucho menos el evangelio no es condenación el evangelio son salvación y ese es el nombre de Jesús Jesús es salvador y eso es lo que el Señor Jesucristo tú predicaste y el Padre Celestial dijo que de tal manera almó al mundo ama tú nos amas y amas al mundo a pesar de toda esta locura a pesar de todo tú eres como ese padre del hijo pródigo que a pesar de las locuras de su hijo estuvo siempre pendiente siempre esperando siempre con brazos abiertos eso eres tú y tú quieres que nosotros compartamos esas buenas nuevas y yo deseo Señor y pido que tú muevas el corazón de mis hermanos que pongas en el corazón de ellos en este momento un deseo de participar contigo en el anuncio de tus buenas nuevas de tus promesas y que ellos Señor que tú de aquí de esta congregación levantes personas que quieran ofrecer su casa para tener un grupo en su casa que tú también levantes de aquí dentro de mis hermanos de todos los que han estudiado Cipeb personas que quieran ir sacar tiempo de su vida y ponerte a ti primero para ir a servir a otras personas y bendecirlos y ayudarlos y enviarlos en la medida que tú les has enseñado Señor levanta de esta congregación tutores y anfitriones y también personas que quieran colaborar y personas que quieran participar y personas que digan bueno yo no quiero ser tutor yo no ofrezco mi casa pero yo quiero formar parte de un pequeño grupo yo quiero formar parte y quiero apoyar un pequeño grupo GCI en casa yo quiero estar ahí pido Señor que las personas se queden acá que tú los muevas y lo pido a ti Señor sabiendo que tú trabajas en el corazón de mis hermanos te doy gracias por ellos y los bendigo en tu nombre Señor Jesús al Padre Amén